Bueno familia, llegamos al momento donde nos sentamos en esta mesita, en estos sofás riquísimos y comentamos acerca de esos temas tan importantísimos cotidianos que no podemos hacer a un lado y es el que el tema de hoy es súper importantísimo y me llamó bastante la atención y es como la inteligencia artificial, la IA, así como lo escuchan, está desplazando o sustituyendo al ser humano. ¿Qué opinan ustedes de eso chicos? Es asombrante e impactante y puede ser muy peligroso luego que también vi que este señor Elon Musk presentara a nivel mundial a su novia artificial, no sé si ustedes vieron eso, donde no sé, tiene el nombre, vamos a googlearlo más adelante, el nombre de la novia de Elon Musk que supuestamente igual es una mujer de robot, de inteligencia artificial, donde supuestamente esa mujer fue hecha para ser la mejor acompañante de este señor, o sea, él prefirió mil veces a una novia robot que a una mujer humana. Fíjate que esto es bastante curioso, bueno, este es un tema bastante controversial, mejor dicho, de bastante actualidad porque hoy a través de las redes sociales, de todo lo que nos inunda el Facebook, Instagram, TikTok, está lleno de lo que es la inteligencia artificial y esto es un tema que se viene preparando de hace muchísimos años más, lo que pasa es que ahora se está volviendo más relevante, más tangible, más palpable. Y aquí está la, y Karencita, y aquí está la pregunta del millón, y es que es controversial porque tiene sus pros y sus contras, pero una parte, una herramienta enorme, enorme, porque nos ayuda a realizar distintos trabajos del día a día, aprendizaje, herramientas para estudio, herramientas para elaboración de videos, herramientas para edición, herramientas para un sinnúmero de cosas, pero aquí está el punto, se está perdiendo esa parte humana donde hay muchas oportunidades de empleo para personas que están siendo sustituidos, supuestos por la inteligencia artificial. Es que ese es el dilema, Darío, precisamente, mira, nosotros que formamos parte de esta era digital, pero que también hemos visto cómo la tecnología se ha venido desarrollando, porque somos de la época, o crecimos en la época, en el que la tecnología no estaba tan desarrollada como hoy en día. Entonces, la inteligencia artificial es el tema de todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días va avanzando, y es increíble cómo en los últimos meses ha dado pasos tan gigantes, y se ha entrado en este dilema de que si va a sustituir, por ejemplo, la mano de obra en algunos trabajos. ¿Qué te puedo decir según lo que he visto en experiencia o que ayuda a realizar ciertos trabajos, tareas y cosas? Es verdad, o sea, lo hace en cuestiones de súper rápido. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo siento que al final, si no basamos en este dilema de que si va a sustituir, por ejemplo, la mano de obra en ciertos oficios, yo creo que tendría que verse primeramente dependiendo de los oficios, porque aunque la inteligencia artificial te puede hacer un trabajo súper rápido, yo creo que siempre se requiere del trabajo de una persona para revisar. Sobre todo porque, bueno, uno, ok, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el cuidado que debemos de tener los seres humanos para no caer, podríamos decir, en el límite o tan adictivamente con esto que tiene que ver la inteligencia artificial. Y recientemente, muchachos, no sé si vieron ustedes la noticia de un productor de Hollywood, era de Netflix, un productor que había escrito su guión con la ayuda de inteligencia artificial precisamente porque él habla en su serie, habla sobre ella. Sin embargo, él se dio cuenta que lo que se había escrito no era lo que él quería, sino que agarró toda la signosis de internet y se hizo así como que un resumen. Entonces, hay personas que hacen tareas con inteligencia artificial, pero dicen, al final yo tengo que revisar porque probablemente hay palabras que no son las que yo quería. Por eso te digo que probablemente no es que va a sustituir 100% o habría que ver qué tipo de oficio. En mi opinión personal, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y ojo al pie ojo con lo que voy a decir, porque es cuestión de tiempo para que esta inteligencia artificial sustituya los diferentes rubros, los diferentes áreas laborales, ya sea desde un dentista, desde una mano de obra, desde un barbero, desde simplemente el cajero en el supermercado. Ya me imagino yo una inteligencia artificial, un prototipo de robot atendiéndote pasado a tus compras y es que de hecho tiene su lógica y es lamentable tener que aceptarlo. ¿Por qué? Como persona con poder adquisitivo, que sos dueño de una empresa, te conviene más tener una inteligencia artificial que no se canse, que no se enferme, que no duerma, que no necesite vacaciones y que te produzca mayor ingreso. Y ahí está el tema delicado. Obviamente cualquier propietario, lo que le interesa es hacer billete y ahorrarse un sinnúmero de gastos, pagar seguros, pagar seguros dentales, pagar seguros médicos. Imagínense que esto es algo que ya literalmente está tocando las puertas de este siglo y que nos está diciendo ya está aquí la inteligencia artificial y es cuestión de tiempo. Escúchame. Sí, yo no lo dejo. Padre de profeta, es cuestión de tiempo. No, es que no, es un hecho. Porque mira, yo me acuerdo que por ejemplo allá cuando estaba RBD presentaban, bueno, traigo este ejemplo, ¿verdad? Allá cuando estaba RBD, por ejemplo, presentaban a Mia Colucci haciendo videollamadas con su novio y yo es como, oh, o sea, en esa época no teníamos las videollamadas. Yo pensé que iba a pasar como muchísimo más tiempo para que pudiéramos realizar y ahora estamos a un solo clip, nos conectamos con cualquier persona en cualquier parte y es un videollamada. Fíjate, Karencita, que en lo personal yo pienso que a nosotros, la gente común, podríamos decir los típicos peones del mundo, se nos esconde mucha información. Y para mí que la inteligencia artificial ya tiene muchísimos años atrás existiendo, lo que pasa es que hasta ahora se nos está exponiendo a nosotros. Pero es un hecho que esto es algo que ya viene con demasiado tiempo atrás, que ya viene trabajándose, ya viene formándose. Y de hecho hay un dato interesante y no sé si a los amantes del cine, los amantes de película, hace muchísimos años atrás hay muchas películas que hacen referencia a este tipo de cosas, de inteligencia artificial, donde se sustituía a los humanos, donde mirábamos autos voladores, donde mirábamos muchas cosas que hoy se están palpando. Y es que es un hecho de que ciertamente creo que Hollywood y las diferentes cadenas de televisión, de una u otra forma te están tratando de tirar un mensaje al subconsciente, de decirte esto está pasando, esto es una realidad, esto es lo que se viene. Y es un tema muy interesante. Estamos en los supersónicos. Una de las películas más aterrizadas y más allegadas a ella es la de George Robots de Will Smith. Pero también esto no solo alarma a la civilización, sino también a grandes magnates millonarios de la industria, tanto como al mismísimo Elon Musk, que muchas veces entre risas ha dicho que muy pronto se acerca la destrucción de la civilización. Sí, es que es un hecho. Es algo que suena bastante extremo, pero es una realidad. Cuando ya se vienen viendo indicios, ya viene punteando algo, es porque es como la olla de depresión. Viene poco a poco haciendo ruido y de repente, bam, ahí está. Y yo creo que es lo que estamos viviendo el día de hoy y tenemos que estar, ojo, pestaña y ceja, aprovechando esos pocos años, esa poca temporada que nos queda para realizar muchas cosas. Creo que esta herramienta muchas veces puede ser en pro y en contra, porque así como te ayuda a realizar diferentes tareas, labores, también te entorpecen, porque ya no es lo mismo. Y vámonos a algo tan ligero. Antes nosotros veníamos y nos tomábamos el tiempo de ir a una biblioteca, leer, cogíamos un libro y nos llenábamos de información. Hoy cualquiera puede agarrar el celular y si desconoce de un tema, simplemente lo googlea y listo. O sea que es algo que estamos, desde 10 años lo estamos viviendo y inconscientemente estamos cayendo ya en eso. Es un tema bastante controversial y delicado. Yo creo que... Claro, nos vamos adaptando a la tecnología, esa parte, Daryl, que dijiste, a mí me trae tan buenos recuerdos. Perdón, a la biblioteca, ir a la biblioteca central, qué bonito. Pero, claro, nos ponía a trabajar como un poco más nuestra cabeza porque nos tocaba buscar desde cero en las páginas de los libros o a veces pedir información a la bibliotecaria de más o menos en qué página podíamos encontrar y vemos ahora si la biblioteca queda esta parte. Bueno, ahí vamos a estar dejando el link para que nuestros amigos televidentes comenten sobre este tema bastante controversial, interesante y que de hecho es una realidad el día de hoy. ¿Ha sido una over, Llamo? Ya perdón, ya perdón, ya perdón, ya perdón, ya perdón. ¿Qué opinas vos, Llamo? ¿Qué opinas? Dímelo, dímelo. Ya valimos. Ya valimos, ya valimos. Es asombrante y demasiado intrigante y algo que nos han venido metiendo desde, como vos mencionabas, mediante películas, mediante... Empezaron con las mascotas robots. Exacto. Por ahí empezó todo. Todos lo miramos imposible. Con las mascotitas robots, luego ya fueron haciendo robots que podían barrer y así fueron adelantando el proceso que hasta hoy en día, como les mencionaba, pues el famosísimo y el controversial pobre Elon Musk presentó a su novia una robot virtual japonesa. Pero yo creo que hasta ese robot le va a pelear porque ya viene el género, dice. ¿Qué broma? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, de esta manera, lamentablemente, lamentablemente se nos acortó el tiempo de este interesante tema. Vayan a comentar en nuestras redes sociales. Queremos saber su opinión, lo que piensan, lo que opinan acerca de este tema bastante interesante. Y de esta manera nos trasladamos al otro lado del estudio. Miren, estos chicos andan match hoy los dos así. Claro, es que la gente que tiene que flow y estilo se conoce, se habla de todo. Sí, se visten iguales. Claro. Sí, porque nos vestimos todos iguales que creen que nos prestamos. Sí, así es, míralo. Nosotros damos clasescitas, ahí nos pueden escribir al WhatsApp, pues mentira. Bueno, nos trasladamos al otro lado del set que se encuentra nuestra guapa Samanta Molina, muy bien acompañada. Adelante. Adelante.